¿Qué tal chavos? Yo soy Raiden como ya me conocen y bueno aquí les traigo otro nuevo videotutorial pero antes de comenzar quiero invitarlos a que se suscriban, que comenten, compartan, den manita arriba a este video y pues ya saben activen la campanita para que les llegue una notificación de cada vez que suba un video nuevo. El día de hoy este tutorial se los traigo acerca de un tema del que les hablé en el video anterior cuando les estaba explicando lo de qué es mezcla, mastering y edición y todo eso. En esta ocasión les quiero hablar sobre lo que les estaba comentando de las voces, cómo grabar una voz correctamente. Bueno, este videotutorial va a ser en dos partes, uno va a ser cómo grabar voces correctamente pero va a ir enfocado a la colocación del micro y cómo se debe posicionar el cantante y todo eso. Pero este que les voy a explicar ahorita va a ser cómo debemos capturar esos niveles, el nivel adecuado de grabación. Así que bueno, sin más por el momento vamos allá. Aquí tenemos nuestra sesión que como pueden ver es la misma que en el video pasado y bueno, les voy a explicar más o menos aquí cómo está estructurado todo esto. Como pueden ver aquí tengo mi voz principal, son estos dos canales, aquí puedo, aquí pueden ver voz 1 y voz 2 las cuales salen a través de este bus que se llama voz principal. Pero bueno, como les comentaba, vamos a ver cuáles son los niveles adecuados o los más propios para una grabación. Yo aquí le voy a dar doble clic. Como pueden ver aquí la mayoría de los picos más altos llegan a un nivel de menos 3 decibeles, ¿sí? Y los más bajos aproximadamente a menos 12 decibeles. Esto quiere decir que tengo un rango más o menos de menos 7 decibeles, que como podemos ver aquí está menos 7 decibeles. Los picos más altos menos 3 decibeles. Los picos más bajos que serían más o menos así como es este de aquí, aquí, menos 12 decibeles. Pero la mayoría se sitúan, perdón, en los menos 7 decibeles, que es aquí, ¿sí? Aquí. Entonces, muchas veces, a veces me dicen que su micrófono graba muy bajo el volumen y no sé qué tanto, pero es cosa de configuración que ya luego les mostraré también en otro video tutorial. Como les comentaba, muchas veces suelen mostrarme grabaciones cuando doy clases de audio y que les digo a mis alumnos que me manden una foto de cómo capturaron el audio, me lo mandan de esta manera, con volúmenes muy, muy bajos, lo cual tal vez no sea tan malo porque con compresión y todo eso, nivelación podemos sacar el volumen de esa voz, pero lo ideal es capturarlo bien. No podemos corregir un error de grabación en la mezcla, ¿sí? No podemos decir, ah, es que lo grabamos a un volumen muy bajito, pero no te preocupes, en la mezcla lo soluciono, le subo de volumen. No, si lo podemos hacer desde el momento de grabación es mejor hacerlo. Entonces, como pueden ver, muchas veces hacen esto, graban un volumen exageradamente bajo y después de que lo graban bajo, por ejemplo, perdón, así en este caso, quieren solucionarlo subiéndole aquí. Pero, ¿qué hacen con esto? Al momento de subirle eso, suben también el ruido de fondo y, bueno, muchas cosas que, la verdad, no, no queremos que estén ahí. Entonces, lo ideal es capturarlo desde un inicio con un volumen adecuado. Como les digo, a este, a este, a este volumen que yo lo tengo aquí, está más que perfecto. Yo, yo así lo trabajo, así es como me gusta. Si se fijan, pues aquí pueden ver más o menos mi, mi rango de menos 3 igual a menos 3. Aquí se pasa un poco más, pero bueno, no hay problema. Y, pues, casi todo va entre menos, menos 5, menos 7, ¿sí? Eh, otra cosa. Muchas personas se acercan demasiado a veces al micrófono, tanto que llegan a grabar así. Así. Esto es nefasto para una grabación. ¿Por qué? Porque satura, satura demasiado. Miren, podemos ver aquí. ¿Sí? Aquí, como podemos ver, está saturando demasiado. Entonces, no se trata de eso. ¿Por qué? Porque al saturar, estamos deformando nuestro sonido, lo estamos echando a perder y eso no sonaría bien. Primera opción. ¿Sí ven? Además de que puede lastimar nuestros oídos y puede afectar nuestras bocinas. Entonces, muchos, muchos llegan a grabar a este nivel y luego dicen, ah, no te preocupes. Yo, no, no te preocupes. No hay, no hay cuidado que hayas gritado en el micrófono. En la mezcla, yo lo, lo, le bajo el volumen. Y no, no es correcto. Como les digo, desde un principio hay que capturar bien el sonido. Entonces, ni muy bajo, ni muy alto, sino a una, a un volumen adecuado. Perdón, es que algo, ando un poco enfermo. Pero bueno, continuemos. ¿Es válido a veces grabar a un volumen muy bajo? Sí. Por ejemplo, un susurro, no sé, cuando quieres dar un efecto de que estás hablando al oído, pero, como les digo, hay que ingeniárnoslas para capturar un buen sonido. ¿Cómo se logra esto? Bueno, ustedes, como productores musicales, tienen que decirles a su artista, o si son ustedes mismos los que se graban, ustedes deben de ser conscientes o decirles a su artista que haga un buen ejercicio, que repase la canción. Yo lo que normalmente hago es que, por ejemplo, exporto la canción, la pista aquí. Ya una vez que la tengo exportada aquí, la reproduzco y pongo a los chavos o a mí, los pongo a que practiquen la canción, a que la canten o la rapeen en este caso. Y lo hago con un volumen en la bocina del 75%, ¿sí? El volumen lo dejo en 75% y les digo que quiero escucharlos practicar y que quiero que su voz se escuche más fuerte que el volumen de nuestras bocinas. ¿Por qué? Porque así ellos ya se van a crear un nivel que van a decir es que mi voz tiene que estar arriba del volumen, ¿no? Entonces, así es como lo hago yo. Reproduzco y dejo que ellos rapeen encima, que practiquen. Eso hace que su garganta se abra, que ellos puedan dar todavía ese plus que cuando no practicaron y llegan y luego, luego los ponen a grabar. Entonces, esta canción es mía, esta canción yo la grabé y como pueden ver, los niveles son adecuados, no están muy bajos, tampoco no pican, como dicen por ahí, no están picando. Aquí podemos ver esta parte que es parte hablada. Está perfectamente. La voz principal, muy bien. Segundas voces tampoco no pican. Aquí tal vez sí piquen un poco, por ejemplo aquí. Pero creo que no, a ver, déjenme checar. Es mínimo lo que picó, ¿ven? Es mínimo, muy apenita se alcanzó a salvarse, pero es mínimo. Entonces, hay plugins que pueden corregir este tipo de errores, que ya luego igual también les voy a traer por ahí uno, les voy a enseñar cómo se usan. Pero si se fijan, mis coros también están iguales, están a un volumen adecuado, no están muy bajos ni nada. Ahora, yo veo que muchos graban en estéreo. Yo aquí tengo mi voz en mono. Entonces, este es el rango en que yo manejo mi voz. Para los que graban en mono, pues obviamente es diferente. Se muestra una gráfica diferente en dos, pero viene siendo lo mismo. Si pueden ver, aquí llega de menos tres a menos tres. Lo máximo, lo mínimo a menos nueve. Entonces, quiere decir que mi rango aproximado, más o menos, el rango en que tengo todo el nivel es en menos seis. Ahora, ¿qué pasa si a veces...? Yo he visto muchas veces que hay muchos raperos que llegan y quieren un estilo donde dicen, es que yo quiero que empiece mi voz calmada y que de repente me suelte gritándole al micrófono. Ok, hacen eso y queda esto. ¿Sí? Queda esto. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí lo que yo recomiendo es que primero graben la parte que es calmadita y después la parte que es un poco más agresiva. Limpiamos, hacemos una correcta limpieza de las voces y entonces sí vamos a tratar de nivelar esa voz. Ya sea que esta esté así y ya sea que nosotros la seleccionemos y la subamos de un volumen para tratar de emparejarlo o ya sea que esta esté demasiado alta bueno, un poquito más alta sin que pique, ya saben y que nosotros tengamos que ingeniárnoslas para normalizarlo. ¿Sí? Así es como se debe de hacer. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, aquí, permítanme aquí si se pueden fijar esta parte está un poquito más de volumen y estas tres estas tres están con un volumen más bajo. ¿Por qué lo hice así? Bueno, esta parte sí estaba así estaba igual, al mismo nivel que estas de aquí pero yo lo que hice aquí fue bajarles un poco de volumen pero porque, bueno, porque si nos fijamos aquí la instrumental tiene un volumen más alto en esta parte en toda esta parte tiene un volumen más alto pero en esta parte tiene un volumen un poquito ya más bajo en esta parte tiene otro otro volumen un poco todavía más bajo y en esta parte tiene un volumen aún más bajo pero no porque esté mal sino porque cada vez va habiendo menos instrumentos y pues así es como se va escuchando un poco menos de volumen entonces lo que yo hice fue dejar estas esta parte a un mismo nivel y estas tres las bajé de volumen ¿Por qué? Porque si yo las dejaba al mismo volumen que estas como aquí ya hay menos menos volumen en la instrumental estas se iban a salir todavía se iban a notar más ¿Sí? Es como por ejemplo que tú estás hablando y tienes la canción en un estéreo sonando y tú tratas de hablar para que se escuche tu voz más fuerte y para que la persona te escuche lo que le estás tratando de decir y que de repente alguien le baje de volumen al estéreo y tú te quedas hablando con la misma potencia y pues obviamente se escucha como que estás gritando ¿Por qué? Porque ya no está ese sonido al mismo volumen ya le bajaron y tú mantienes ese volumen y se escucha un poco mal un poco raro entonces eso fue lo que hice yo aquí esto lo dejé un volumen y en este punto que es donde la instrumental baja un poco más yo bajé el volumen de mi voz para que no sonara ese efecto que les digo ¿Sí? Entonces pues básicamente esto es lo que yo le lo que yo hago lo que yo les recomiendo que busquen ese ese nivel de volumen adecuado ya saben que no llegue a saturar que no llegue a ver un pequeño pequeños picos aquí como aquí ¿Sí? Y que tampoco no sea tan tan bajo pero para los que me dicen no es que mi micrófono así graba de bajo y no no sé este por ahí les voy a traer un tutorial donde cómo ajustar todo esto para que graben a un nivel adecuado ¿Sí? Así que bueno espero les haya ayudado esto tal vez fue un video muy corto y no sé pero créanme que en serio les va a ayudar bastante porque si ustedes graban un volumen muy bajo van a tener que sacar este van a tener que bajarle a la instrumental mucho para que esa voz salga a flote o van a tener que subirle el volumen a la voz como ya les les mencionaba pero van a alzar también todo ese sonido de fondo y pues obviamente no va a sonar bien o si graban demasiado alto se va a saturar se va a distorsionar todo y tampoco va a sonar bien entonces yo sé que muchos utilizan ese ese no sé esa técnica de grabar así ah que gritaste el micrófono bueno ni modo así se va la grabación así se queda y no hay que aprender a corregir los errores de grabación en la grabación los errores de mezcla en la mezcla los errores de masterización en la masterización si no quiero que hagan eso de ah es que grabaste muy alto pero yo le bajo el volumen ahorita o grabaste muy bajo pero yo le subo el volumen ahorita no hay que tratar de hacerlo todo bien desde un inicio y bueno esto sería todo de mi parte ya saben manita arriba comenten compartan inviten a sus amigos a que se suscriban si les interesa todo esto lo que es el mundo de audio producción musical y pues ya saben suscríbanse yo soy MC Raiden nos vemos hasta la próxima un saludo